Hola amigos del Poli, espero hayan tenido unas excelentes vacaciones y estén recargados con la mejor energía para comenzar este nuevo semestre. En esta oportunidad queremos darle la bienvenida a los estudiantes que llegan al Poli por primera vez. Si eres primíparo pon mucha atención porque los alumnos que llevan más tiempo en nuestra institución te darán algunos consejos prácticos para que le saques el mejor provecho a tu etapa de universitario. Recuerda que existen muchas maneras para poder financiarte tu carrera, entre ellas están las monitorías y es muy fácil entrar en ellas solo con tener un buen promedio. Si tienen clase 7 les recomiendo que lleguen con media hora anticipación al paradero porque normalmente hace horas cuando más lleno está. Recuerda que el bus solo para en las 53 a partir de las 5 de la tarde. Si vienes en bicicleta a la universidad recuerda traer un documento y un candado para que la puedes dejar abajo en el paradero. Un consejo que les puedo dar es que hagan los créditos de emprendimiento y créditos de bienestar de una vez, apenas entren. Hay varias posibilidades que lo pueden hacer, hay semilleros de investigación, deporte, ejercicio, colaborando a los profesores. Esto les permitirá que se gradúen rápido y que cuando estén los últimos semestres pues tengan completos sus 13 créditos que son el requisito de grado. Si vas a escribir alguna materia virtual o ya la estás viendo, no olvides revisar las fechas de cuises, foros y parciales. Recuerda que normalmente inician los fines de semana. Que aprovechen los equipos que les ofrece la universidad para que ustedes crezcan profesionalmente y además que les sirva de práctica para que ustedes puedan desarrollar habilidades que puedan manejar en un ambiente profesional más adelante. Yo creo que uno de los consejos más importantes que se pueden dar a las personas que llegan al poli es que la libertad no se les convierta en libertinaje. Que es verdad que en la universidad muy pocas veces llaman lista pero realmente yo les aconsejo que ingresen a todas las clases, a todas las clases que ustedes tengan en todos los horarios, no importan si hay huecos o no. Ingresen porque esto va a ser importante para su vida universitaria. Bueno señores, entonces ya saben, a poner en práctica estas simples recomendaciones y a disfrutar de un semestre lleno de experiencias increíbles, enseñanzas y por supuesto buenas notas. Si te gustó este video puedes ver más de nuestro contenido haciendo clic aquí. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentras como slash poligrán, en Twitter como arroba poligrán y en Instagram como arroba poligrán. Chao, chao.